Buenos días, bienvenidos a ya el programa de la mitad de semana en Junta América. Ya llegó la primavera y con el cambio de estación también viene lo que se conoce como alergia estacional. Quizás muchos de ustedes han notado esta sensación como que de nariz tupida, estornuda continuamente. ¿Y esto qué se debe? ¿Al polen, a la contaminación, al cambio en el clima? Bueno, lo vamos a averiguar enseguida porque empieza la Junta América. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué viene el día de hoy al programa? Dos de ellos ya han venido en otras ocasiones. Está el doctor Alfredo Pachas, neumólogo, el doctor Ricardo Orillo, otorreño-laringólogo del Hospital Alberto Sabogal y el alergólogo Oscar Calderón. ¡Uy, qué cargos hoy día, los míos! Bienvenidos al programa. Hablamos de las alergias, ¿no? La alergia estacional. Yo sí que lo noto. Ahora que ya hemos cambiado de estación, todas las mañanas me levanto y estornudo, estornudo y estornudo. ¿Esto es algo normal debido al cambio? Sí. Probablemente la primavera. Ya estamos llegando, así que por ahí va a haber un poco más de polen que de costumbre. Pues seguro Oscar te puede comentar mucho más de eso. En zonas, por ejemplo, donde hay, digamos, más árboles, más parques, ¿esto se agudiza? Sí, claro que sí, puede haber más polenes. Dependiendo también de la época del año, pueden haber también polenes de invierno, no solo en primavera, pero sí hay más en esta época, ¿no? A veces uno siempre lo asocia más cuando ya empieza a llegar a estas temporadas, cuando ya aumenta el calor, ¿verdad? Pero como usted dice, en invierno también puede aparecer. Como dice el doctor, la presencia de la alergia más se da en los cambios estacionales. Sobre todo lo que se aprecia en la clínica es los cambios de estación de calor al frío, del frío al calor, es donde más se incentiva más o se activa más el proceso, ¿no? Con estornudos, tu piel nasal, la rinorrea o ese moquito que cae. Claro. Muchas veces el moco que uno traga, que produce tos seca, casi todo el día está raspeando uno, pero se da más eso. Quizás en las estaciones, digamos, francas en calor, calor o frío, frío, está el paciente casi asintomático. Pero en estos cambios, que ya estamos entrando en fase de calor, se produce toda esta sintomatología. Ahora, ¿la contaminación también tiene algo que ver? Sí, un poco también. Recuerda que el paciente alérgico de por sí ya tiene las defensas disminuidas en la parte de las mucosas respiratorias y entonces por ahí vas a tener una combinación de síntomas de alergia más la contaminación que empeora el tema de las mucosas y entran los virus. Así que vas a tener una conjunción de cosas, no solamente siempre todo es alergia. Claro, ¿no? Y encima si paseamos por el centro de Lima. Eso es algo, perdón, es algo importante. Lo que pasa es que la contaminación, la cantidad excesiva que tenemos de carros petroleros contaminan. Si ustedes rían su jardín, probablemente se den cuenta que sus plantas están negras en la parte inferior. Ese polvillo negro es el que aspiramos y si uno escupe, da la impresión de escupir con un poquito de pimienta. Es verdad. Es el smug que estamos… Cuando uno se suena la nariz. Sí, inhalando todos los días, ¿no? Ahora, hace un ratito conversábamos que, por ejemplo, cuando paseas por San Borja y están podando, a veces uno tiene que subir la luna del carro porque comienza a sentir un cosquille, una irritación y es porque el polen que está de la poda comienza y se mueve. En zonas con muchos parques también vas a sentir un poquito más. O sea que los síntomas aparecen de inmediato. Sí, por ejemplo, en la zona del olivar, que lo comentábamos también en San Isidro, donde hay 1.700 árboles de olivo, en época de primavera y un poco más el verano, diciembre, enero, se ha visto con los estudios que hemos realizado anteriormente, que hay mucho polen en esa época, polen de olivo, polen de aceituna. Entonces, añadido, además, la contaminación hace que ese polen se vuelva más agresivo, por lo cual puede dar más síntomas al paciente. Muy bien. A ver, presten atención a esta información. Las enfermedades respiratorias y alergias están asociadas al clima y la contaminación del aire. La polución y el cambio climático estarían influyendo en el aumento de las alergias a nivel mundial. Una persona puede ser alérgica a uno o a más tipos de polen y también del MO. No, el tipo específico determinará cuándo aparecerán sus síntomas y la gravedad de los mismos. Además, el tratamiento preventivo y sintomático, las personas pueden tratarse con la inmunoterapia. Sin embargo, no puede ser aplicada a todos los pacientes y debe ser valorada individualmente por el alergólogo. Luego nos van a explicar por qué. No todos somos aptos para la inmunoterapia. Vamos a empezar con este dato. De inmediato no perdamos más tiempo. Lo vemos en la pantalla. A ver, el polen es el medio reproductor de la mayoría de las plantas. Cada planta produce miles de granos de polen que están suspendidos en el aire. No los vemos, pero ahí están. Son microscópicos. Muy bien. Ahora, ¿hay personas que tienen una tolerancia menor al polen que otros? Que son mucho más alérgicos porque yo conozco personas que toman una pastilla. Eso también depende un poco de la cantidad de granos de polen que hay en el ambiente. Por ejemplo, en la ciudad de Tacna hemos hecho un estudio también referente al polen de olivo y ahí encontramos de 300 granos por metro cúbico que es lo que la gente respira. Comparándolo con España, ahí hay alrededor de 1.000 a 2.000, 3.000 granos de polen de olivo por metro cúbico en época primaveral. O sea que varía, ¿no? Pero sí que se podría controlar con una medicación en el momento de la polinización. O si hay mucho polen, también pues a lo mejor otro tipo de tratamientos y otro tipo de síntomas también a presentar. Entonces, ¿todos somos alérgicos al polen? No, no todo el mundo, pero sí hay más alérgicos que otros también. O sea, añadiendo a las concentraciones de polen o ácaros, lo que sea, hay algunos que son más receptores que otros, que hacen más síntomas que otros. Y eso claramente lo ves en tu casa. Vas a encontrar uno que estornuda mucho más que otro cuando se expone algún perfume o algún ácaro o lo que sea. Aquí también hemos hablado del moho, ¿no? Por ejemplo, los que vivimos en zonas muy pegadas a la costa, vemos que la casa enseguida efectivamente se llena de moho y tiene muchísima humedad. ¿Esto cómo nos va afectando con el transcurso del tiempo? Nosotros, el grado de humedad de acá de Lima prácticamente auxila casi cerca del 90%. Vengo yo, procedo de una zona del Callao, que es altamente húmeda, ¿no?, nuestra cercanía. Y la gran parte de nuestros pacientes son alérgicos. A eso se suma la susceptibilidad del paciente, carga familiar, digamos, hay carga genética. O sea, incluso se habla de carga no genética para la alergia. Entonces, eso agrava muchas veces. Y también la demora en el tratamiento. Justamente parte del tratamiento se maneja casi de tres frentes. La parte preventiva, que es la parte que hay que orientar al paciente para que mejore sus condiciones de salud, higiene personal. La otra es la parte del tratamiento medicamentoso, que puede auxilar entre la vía oral, ya sea con antihistamínicos, sea con los antialergios que conocemos, que son de diferentes variedades. Tenemos últimamente inhaladores nasales, tenemos los corticoides, ¿no? Y la otra fase, que es la inmunoterapia, ¿no?, que ya es parte de la especialidad de inmunología. Y siguiendo con el tema del móvil y de la humedad, ¿cuáles serían las consecuencias para nuestra salud si nosotros siempre vivimos en ese ambiente? O sea, digamos, vemos que tenemos una pared llena de moho y no hacemos nada, ¿no?, por limpiarla ni por tratarla. Claro, eso es importante. Existen hongos, perdón, hongos del interior, dentro de casa y hongos fuera de casa, ¿no? Son cuatro tipos de hongos, más o menos, los que se estudian siempre. Son los que están adentro y los que están fuera. Uno lo ve en las paredes, a veces la casa que está verde, está todo, ¿no? Simeo negro. Eso, exactamente. Eso hay que limpiarlo constantemente. Se recomienda utilizar en lima deshumedecedores para que disminuya la humedad de las casas y esa producción de hongos, pues, ¿no?, disminuya también. Es importante ver todo ese tipo de... Pero hay un tema adicional al tema de las alergias con los hongos y que sí estamos viendo últimamente. Existe un tipo de fibrosis pulmonar desarrollada por los hongos que se llama neumonitis por hipersensibilidad, que hay de diversos tipos, tanto la forma aguda como la forma crónica. La forma crónica es una forma muy severa de fibrosis. Ambas tienen buena posibilidad de tratamiento o de mantenimiento, pero siempre y cuando la descubramos a tiempo. Y una de las principales causas son esas paredes verdes o negras, que a veces uno las limpia o las huele. En la ducha a veces la tenemos y nos parece como que un adorno normal, común y corriente. Es súper peligroso. Incluso en los armarios, ¿no? Vemos en las partes altas, ¿no? Es mucho más complicado de limpiarlo en realidad. Los lugares donde más hongos hay son las zonas costeras. Chorrillos, Miraflores, Barranco, Callao, que están muy cercanos a la playa. Y hay otro debate también con el asunto de los deshumedecedores, ¿no? Hay algunas personas que incluso duermen con los deshumedecedores. ¿Esto es recomendable? Porque lo que yo había escuchado era que el deshumedecedor se tiene que colocar en la habitación cuando no hay nadie. Claro, durante el día, cuando el paciente o las personas no estén en casa, porque eso va a absorber toda la humedad y también puede absorber la humedad de la persona. Y eso puede llevarla a que tosa por la noche, por ejemplo, en el caso de que esté clara respiratoria. Es recomendable utilizarlo, lo que dicen las guías, durante el día cuando no esté el paciente. Y en la parte preventiva de la alergia, por ejemplo, lo que recomendamos, porque la alergia depende de la sospecha de la causa, ¿no? Si es polen, pues tenemos que evitar la cuestión del polen, pero mayormente nuestras alergias son ambientales por los cambios de temperatura. Recordemos que nuestro microclima de Lima es multivariado. Tenemos, sobre todo los cambios de clima, está entre 5 y 7 de la noche o también la madrugada. O sea, si ustedes se percatan a partir de las 5 de la tarde, hay variabilidad en el clima, comienza a correr aire, ¿no? Entonces, hay que hacer rato, ya después de las 7 y media, 8 de la noche, como que se tranquiliza la noche. Luego, igualito ustedes cuando han salido de las fiestas, plan de una de la mañana, baja la temperatura, se siente más frío. O incluso ahorita, con el cambio de temperatura, pues siente calorcito para abrigarse, para meterse a la cama, pero a la medianoche está tiritando de frío. Porque baja la temperatura, ahí es donde se congestiona la nariz y el paciente termina respirando con la boca abierta y con la boca seca. Yo te quería decir algo respecto de deshumedecedores. Idealmente, usarlos a 60-70% de humedad, no tan bajo. Y efectivamente, lo que seca es la mucosa respiratoria. Y a una mucosa seca, si se daña, se hace heridas y efectivamente por ahí vas a tener infecciones. O sea, en vez de hacerte un bien, vas a terminar haciendo todo lo contrario. Entonces, hay que saberlos usar adecuadamente. Pero hay un tema con el deshumedecedor. El tema es que no alcanza para toda la casa, solamente lo alcanza para una habitación. Entonces, se recomienda colocarlo en el lugar donde más tiempo estamos, que es usualmente en la habitación, que estamos ocho horas. Y hacerlo antes de acostarnos. Claro, ¿no? ¿Y eso de la bola seca funciona? Sí. ¿Para colocarlo en los armarios, por ejemplo? Lo alcanza justamente ahora, yo tengo en casa bolas secas y llenan agua una cantidad, no parece, pero sí ayuda. O sea, que sí es una buena opción, entonces comprar la bola seca y colocarlo en las zonas también donde se suele acumular más humedad. Y hay que abrir las ventanas. Que ventilar, nos olvidamos mucho de ventilar la casa. Sí, a las personas no les gusta abrir la ventana porque creen que el frío les va a hacer daño. Y cierran su ventana y lo que están haciendo es crear un clima de humedad tremendo. Y ahí van a crecer los hongos. Y algo que sí está absolutamente probado más que los deshumedecedores son las fundas antialérgicas. Tanto para colchones como para almohada. Muy bien, es una buena inversión, ¿no? Al final a la larga para nuestra salud va a venir muy bien. Pausa en Junta Médica. Ya venimos con mucha más información. No, recién acabamos de empezar. Todavía no hemos dicho casi nada. Acabamos de empezar el programa. Ya nos han empezado a llegar varias consultas a las redes sociales. Así que enseguida se las vamos a enseñar. Pero primero vamos con esto. El ozono es un gas que se encuentra de forma natural en la atmósfera superior de la Tierra. Cuando se mezcla con la luz solar, se convierte en un contaminante peligroso. El ozono a nivel del suelo reacciona a las sustancias químicas que producen los carros, las centrales eléctricas y además las fábricas. A ver, comentarios. Sí, cuando el ozono se descompone puede generar cuadros también no respiratorios. Enflama, si eso se ha visto, usted es muy estudiado. La contaminación también, acompañado de eso. Y aquí siempre decimos, con toda la contaminación que tenemos, ¿cuándo van a empezar a poner esa norma de que ciertos autos con la matrícula tal, salen tal día? Porque el tema de la contaminación ya es demasiado. El paciente alérgico por sí es más sensible a la percepción de olores fuertes. Un paciente alérgico le puede detectar a una persona cuando está fumando, a la distancia le detecta. Es por la misma calidad. Parece que la moscosa nasal se hace más susceptible a la percepción de olores. Entonces, hay olores que son muy agresivos y sobre todo díndole laboral. No, llámese la congetóloga, porque en el pintado de cabello, ese amoniaco, la congetóloga termina de hacer su peinado y tiene que pagar todo lo que ganó, limpiarse medicina. Para utilizar una mascarilla. Claro. No solamente la mascarilla es el preventivo ahí. Particularmente, yo le recomiendo a los pacientes que traten de ocluir la fosa nasal. La idea es no percibir el olor fuerte, porque eso le va a irritar la nariz. Muchas veces nosotros vamos a la hora y nos ponemos nuestro perfume. Le indico que ocluye a la fosa nasal, que se ponga su perfume, que espere un rato, que pase la fragancia y tranquilo. Pero si uno se coloca directamente el perfume, termina con la nariz cerrada. Y es una persona que se baña encima. El paciente alérgico está inflamado, es una inflamación interna. Y si tú le añades un irritante, como los químicos, los ores químicos, los perfumes, y eso, la lejía, el po de todo eso, el detergente, le va a irritar más la vía respiratoria. Entonces, eso me pasa a mí. Yo, por ejemplo, cuando huelo un perfume, empiezo a estornudar. Ya sea, me lo echo yo o se lo huelo a otra persona. Y eso me pasa con cualquier olor fuerte. Efectivamente, es algo que es muy conocido. Eso es una rinitis, nosotros la llamamos no alérgica. Al final provoca los mismos síntomas y todo lo demás, pero se debe a cosas como un olor fuerte, un perfume, por ejemplo. El betún, la lejía. ¿Pero ahí hace falta tratamiento o no? Y básicamente tienes que tratar de evitarlo. Sí puede funcionar un poco algún antihistamínico. Pero, por ejemplo, ahí no funciona la inmunoterapia en ese tipo de cosas. Pero es un poco diferente. Ahora, hay que tratar... Existen además perfumes y perfumes. Hay personas que literalmente se enronchan con los perfumes baratos porque, en verdad, se lo echan en la piel y comienzan a tener reacciones. Y entonces, no sucede con otro tipo de perfume. Y si hay que saber también elegir, a veces, para estos pacientes, el tipo de perfume. Como en relación a lo que manifiesta el doctor, una cosa muy común que hacemos en las casas es echar la seda. Y sobre todo cuando hay niños alérgicos muy sensibles, es preferir hacer todas esas labores cuando los niños estén en el colegio. De tal manera que cuando lleguen, esa casa debe estar muy ventilada para que esos olores se despejen pronto. Yo también quisiera hacer un comentario respecto a lo que dicen. Por ejemplo, si el paciente es alérgico, pero alérgico diagnosticado, se le ha hecho pruebas de alergia, la prueba cutánea, el prictés, y está identificado e inicia con la inmunoterapia, al cabo de cuatro, cinco o seis meses va a comenzar a tolerar ciertos olores. Ya no le va a afectar tanto porque está desinflamando. Entonces, eso también es una buena opción para los pacientes. Perfecto. Ahora vamos a ver algunos síntomas de las alergias respiratorias. Congestión nasal crónica. O sea, hinchazón de la trompa de eustaquio, infecciones en los senos paranasales, estornudos, secreción nasal y también los pólipos nasales. Son los clásicos. Claro. ¿Hay otros que podrían aparecer a causa de estas alergias? Dentro de la sintomatología de la alergia, es cierto lo que se presenta. Muchas veces parte del cuadro inflamatorio cuando entra la colonocida se inflama mal la trompa de eustaquio, que es la que da la ventilación al oído. Pero asociado al problema nasal, el estornudo, baja la audición porque no se ventila el oído. Lo otro también que vemos que muchas veces estas irritaciones, o lo que se dice en la literatura, es que el 5% de pacientes que tienen alergia pueden ir al problema de las nodos, o sea, a tener dificultad para percibir los olores. Muy bien, doctor Pachas. Básicamente, mocos, estornudos, nariz tupida, es lo que principalmente tienen. Después se puede complicar con temas como baja de la audición, dolores de la cabeza, sobre todo en la parte frontal, que puede ser un tema sinusitis. Es muy común tener problemas de nariz y de ojos al mismo tiempo y estar que me pican los ojos, que se me ponen rojos, que me lagrimean por la misma alergia. Y a veces piensa uno que son dos cosas muy diferentes. ¿La sinusitis podría empezar por un cuadro alérgico? Sí, hay tipos de sinusitis, las bacterianas, pero en este caso las alérgicas también son muy comunes, muy comunes. Los otros también muy comunes son los pruritos. Pica la nariz, pica los ojos, pica el paladar. Así es verdad. Y así estuve yo la semana pasada, me picaba. Es el famoso saludo de la alérgica. No, y a veces uno estornuda tanto que te suenas la nariz con tanta fuerza que incluso sientes dolores en los oídos. Sí, porque están comunicados. Y la presión la llevas a ese diario. También cuidado de la nariz. Si ya está lleno de moco, todavía duele mucho más. Muy bien, a ver. Ahora, ¿cómo se debe tratar una alergia? Pues existen diferentes formas de hacerlo y va a depender de qué tan severa es la alergia, qué tan frecuente, qué tanto fastidia. No es lo mismo alguien que estornuda muy ocasionalmente, que ocasionalmente tiene algún problema, que aquel que todas las noches llega a su cuarto y comienza a estornudar, no puede dormir, se demora mucho en poder dormir porque al otro día está de mal humor, no capta en el colegio, en la universidad o en el trabajo, se está durmiendo porque no pudo dormir. Ese paciente es alguien severo. Mientras que a alguien que ocasionalmente le sucede es alguien leve. Y hay diversos tratamientos. Podemos empezar con los clásicos antihistamínicos, unas pastillitas, loratadina, cetiricina, etc. Y a eso le podemos añadir en momentos agudos quizá corticoides orales. No es lo ideal, pero hay que hacerlo a veces. Ya un poco más acá pueden usar Montelucas en algunas circunstancias, en algún tipo de pacientes, que también son pastillas o sobres. Y recientemente los spray nasales, que aquí en Perú tenemos los corticoides, que hacen una muy buena labor de prevención. No son para el momento agudo. Es un tema que a veces lo confundimos. Y existen también ahora la combinación de corticoides con antihistamínicos. O sea, las pastillitas todas juntas, pero en sprays nasales que son espectaculares. Tienen mucha mejor acción, pero sobre todo para pacientes severos. Y todo eso tiene que estar recetado por el médico. Sí, claro. Adicionalmente existen otros productos, como por ejemplo el agüita con sal, el cloruro de sodio para limpiar, para descongestionar, que lo podemos dejar en gotas o incluso en lavados nasales, ya en cantidades mucho más grandes, pero que funcionan muy, muy bien. Porque se llevan todo, se llevan la suciedad, se llevan todo el tema alérgico que tenemos ahí y que nos provoca la alergia y nos dejan muy limpios. Una limpieza general. Sí, por un momento no es para siempre. Duran unas cuantas horas, pero funciona muy bien en los pacientes. Ese es el tratamiento, pero lo que mejor funciona es la prevención. Ahora Oscar seguramente te va a hablar también de la inmunoterapia, que es fundamental también en el paciente alérgico. Y antes de ir con eso, ¿qué pasa por ejemplo con aquellos pacientes que tienen asma? ¿Las alergias los afectan más todavía? Quizás antes de entrar a eso, hablar de que la alergia es una enfermedad crónica, que no tiene curación. Lo que hacemos es... Paliar, ¿no? ...atenuar el problema, pero no tiene curación. De ahí que son las recomendaciones que ha dado el doctor, para el cuidado de la persona. Se asocia una de las complicaciones, por ejemplo, la parte de la sinusitis, que se mencionó antes también, es el asma. Donde el colega acá es el experto. Sí, es muy común tener pacientes asmáticos con alergias de nariz, con rinitis, y al revés, rinitis con asma. Yo siempre digo que son primas y que casi siempre van juntas. No siempre, pero casi siempre. Ahora, el tema de la inmunoterapia, por otro lado, es un tratamiento que sí puede bajar mucho los síntomas, e incluso casi curar la enfermedad, mantenerte estable por muchos años. Y eso es lo que yo quería decir. A ver, ¿en qué consiste la inmunoterapia? Cuando se diagnostica al paciente a qué es alérgico, consiste en aplicarle la medicación, la vacuna antialérgica, que se llama, de manera gradual y progresiva, para que el cuerpo lo vaya recibiendo, vaya sin tolerancia. El tratamiento completo es de tres años, dependiendo si es ácaro, cinco, si es pólenes, depende mucho de eso. Y lo que llegamos al final es hablar de curación, porque el sistema inmunológico ya ha hecho un switch, ha hecho un cambio, entonces ya tolera. Se dice que reduce mucho los síntomas, casi un 95, 99%, pero se puede hablar como no de curación alérgica en lo que es la parte de rinitis y la parte de bronquial en el asma. Ajá, estupendo, muy bien. Ahora sí, vamos con algunas consultas. Tengo aquí una, pero vamos a primero leerlas del Facebook. A ver, Landazuri dice, muchas veces yo estornudo cuando despierto en las mañanas y tengo la nariz tapada, pero con el paso de las horas se me pasa. ¿Esto es un tipo de alergia? Es lo que me pasa a mí tal cual. La rinitis vasomotora, probablemente. Es un tipo que corresponde al cambio de temperatura. Estás muy calentito en tu cuarto, debajo de tu cobija, de tu colcha, sales de ahí y empiezas. Sales de caliente a frío y ese cambio de temperatura lo persigue la nariz y comienza con los síntomas. Luego se va acostumbrando y se le va pasando. Y molesta. Es muy importante también, sí, el tema de los colchones. ¿Cuánto tiempo tienes tu colchón? Si lo aspiras, si ventiras la habitación. Porque un colchón de cinco o seis años que nunca se ha aspirado, que ha acumulado mucho polvo y ahí viven los ácaros del polvo, pues estás viviendo con ellos. Entonces, por la mañana puede ser que tenga síntomas. También. Vamos con la siguiente pregunta. Priscila dice, Cada dos veces al año tengo problemas respiratorios. Una entre diciembre y febrero y otra entre julio y septiembre. Voy dos años con este problema. Empiezo con un dolor de garganta, luego mucosidad detrás de la nariz sin tener congestión nasal. A ver, ¿podemos darle al ver más para seguir leyendo la consulta? Muy bien. Y conforme va avanzando una faringitis y hasta espectorar flema blanca, verdosa y dolores de pecho y espalda. Todo el proceso me dura aproximadamente un mes. ¿Es alergia? Porque he ido a diferentes especialistas y no me dan un diagnóstico. Lo que sucede es que los cuadros de base es la alergia. En la nariz, la vía respiratoria superior es donde se calienta y se humedece el aire para que pueda ingresar. Muchas veces esto se obstruye y ¿qué sucede? Que el paciente no respira por la nariz sino respira por la boca. Respira por la boca, la boca permanece seca, permanece seca toda la vía, porque este es un tubo. Permanece la boca seca, permanece la tráquea, perdón, la laringe seca, la tráquea y toda la vía respiratoria cambia. Por eso que la sintomología va variando. De problema nasal, comienza el problema de faringio, almidaleando. Son las estructuras, digamos, que médicamente nosotros le hemos puesto nombre, pero realmente el tubo es uno. Que se inflama todo. Y por eso es que un alérgico puede tranquilamente perder la voz o que la voz se le baje en el transcurso del día. Pero es normal que este cuadro le dure así como un mes. En este caso te está hablando, son síntomas muy comunes de cualquier infección respiratoria. Ajá. Y por la época en que lo menciona. Justo en los cambios de estación. Es la época de cambios de temperatura, donde todo el mundo está con virus y tranquilamente te puedes enfermar. Enfermarse dos veces al año no es ningún pecado, no es ninguna enfermedad, es algo común. No, porque yo veo, o mejor choleemos, preocupación en su palabra, ¿no? Porque sé que ya he visitado a varios especialistas. Creo que ella no quiere enfermarse nunca, pero eso no es posible. ¿Ustedes qué le recomiendan? Van a asistir al médico cuando sucede, pero aparentemente no es algo inusual. Por lo que ella comenta, ¿no? Es algo que es una alergia. Es algo que nos pasa a todos. Lo otro también que se ve en las alergias, que aparte de la parte clínica de la enfermedad, de los síntomas y signos y síntomas que puede presentar el paciente, si el paciente ejerce, digamos, una función laboral, repercute en la parte económica. Eso está demostrado en el extranjero. Las grandes pérdidas, las grandes cambios de millones que se pierden por ausencia de los trabajadores. Son las horas de trabajo que se pierden. Exacto. Que lamentablemente no hay una política nacional al respecto. Vamos con más consultas. A ver, la de Cintia dice, buenos días. ¿Sería recomendable llevar a un niño a un centro especializado en alergia para inmunizarlo o mejor esperar a que su sistema inmunológico del menor se desarrolle? Los que más afectan en verdad son los niños, en el caso de las alergias, por lo cual estaría completamente indicado que vaya un médico especializado, que le haga la valoración, si hay que realizar algún tipo de prueba y según eso ya se podrá optar por el mejor tratamiento, si es la inmunoterapia en este caso. Muy bien. Ya vamos con la última. César llamó desde Chiclayo. A los 30 años me operaron de pólipos y me realizaron una endoscopía nasal. Hace dos, estornudo mucho y a diario, incluso con sangrado. No me dan un diagnóstico y toma loratidina, ¿no? Lloratidina. Y tiene 62 años. En los pacientes alérgicos se asocia al pólipo nasal. Lo que se hace al estirpar los pólipos solamente es retirar la parte de obstrucción nasal porque es un crecimiento de la mucosa nasal que está dentro del seno, que está dentro del hueso. Se retira eso y el paciente respira tranquilo. Pero por efectos de cirugía siempre el tejido va a quedar un poco maltratado. Por eso que le puede estar invitando a los sangrados que refiere el paciente. Este pólipo es una enfermedad recibante, por lo mismo que la alergia no se cura. Entonces, va a poder volver quizás, ojalá que no le suceda, reciba la enfermedad. Y el señor está en una edad de 62 años donde tiene que cuidarse y supervisarse porque si se asocia a este problema de pólipo nasal, el más problema de sangrado nasal, hay que descartar una neoplasia de por medio. Entonces, se pide una tomografía para evidenciar la forma del seno. Si es que está comprometido el hueso, eso nos hace pensar. Ya que estamos frente a una neoplasia del seno, ya nuestro actual quirúrgico es diferente. Siempre hay que adicionar el tratamiento antialérgico de fondo. Probablemente con sus antihistamínicos, Montelucas quizás, y algunos otros estudios adicionales porque el pólipo puede volver a crecer. Es muy probable que pueda volver a crecer. Entonces, si no lleva un tratamiento adecuado, eso probablemente va a suceder. El pólipo es una patología benigna. O sea, que no se asuste. Pero hay pacientes que esta patología, no necesariamente hay que, a pesar que es recibante, esta patología puede rotar, puede ir degenerándose el pólipo. Entonces, por eso que los cuidados que debe tener y la visita son los dos ritmos que le dan sus controles seriados. Perfecto. Muy bien. Un momento de hacer una nueva pausa en Junta Médica. Ya volvemos. Muy bien. Seguimos con más consultas en las redes sociales. Vamos a volver al Facebook. Vamos con la de Diana. Uy, larga la consulta. Dice, mi niña sufre de alergia. Tiene la inmunoglobulina IG-105. En época de invierno se levanta estornudando y en las tardes igual. Yo soy de Lurín y aquí hay mucha humedad. Y ahora estornuda todo el día. Y al segundo día le empiezan a silbar los pulmones. Recién ha empezado su tratamiento con flixotide y ketotifeno. ¿Está bien? No sé cómo le irá con esto. Mi niña sufre de esto desde los 8 años y ahora tiene 10. La alergia también le da después del baño y empieza a estornudar. Eso parece algo más por cambio de temperatura también, ¿no? Que esto como que todo el día con las duchas frías. Ahora, también se le ha afectado la parte pulmonar. Está con un inhalador y hay un antihistamínico, el ketotifeno, que es un antihistamínico antiguo. Una buena opción sería así realizarle, como le comento siempre, a los pacientes con este tipo de síntomas lo de las pruebas de alergia para poder diagnosticar realmente si es que está sensibilizado y poder ayudarle de otra manera. Y definitivamente el paciente, al parecer, tiene asma también. Entonces, ya tiene rinitis, tiene asma. Hay que hacer todo un tratamiento en conjunto porque con eso parece que no le va a bastar. El ketotifeno es algo que ya prácticamente ha caído en el asunto. En estos pacientes de rinitis alergia con asma, no olvidar de usar la cámara, la aerocámara. Es muy frecuente que muchas veces los pacientes asmáticos hacen el inhalador directamente a la boca y eso hace mejora, la parte baja respiratoria, pero lamentablemente la parte alta se inflama y hace el circuito. ¿Cuál es primero? El huevo o la gallina. Una manera de romper ese esquema es usar la aerocámara para poder mejorar, para que mejore clínicamente el paciente. Perfecto, muy bien. Y ahora voy a una pregunta directa para usted, doctor. A ver, Erika desde Santanita dice, mi hijo tiene cuatro años y tiene alenoides. ¿Cómo puedo tratarlo? Para empezar, ¿qué son los alenoides? La alenoides es una almidala que está detrás de la nariz que le decimos también almidala faringea o vegetaciones alenoides. Todos nacemos con las alenoides. El problema es cuando la alenoides tiene mucho volumen y obstruye el pasaje del aire nasal hacia las gargantas, hacia las vías bajas. Ahí es donde se indica la parte quirúrgica. Pero muchas veces, si esto se comprueba de que no hay obstrucción, involuciona al alenoides. ¿Qué significa eso? Que el alenoides desaparece a la edad de 10, 11 años. Cuando estamos adentrando a la adolescencia, desaparece el alenoides. Sería cuestión de que comparse con su médico para ver en qué estado está el alenoides, para ver la posibilidad quirúrgica o no del niño. ¿Por qué el problema de las alenoides? Cuando el niño tiene mucha respiración bucal, puede terminar con problemas de audición. Bajar la audición es un niño que puede tener problemas para su aspecto educativo. Es un niño que también le puede traer otros problemas de índole, de comportamiento. Muchas veces el niño se le nota inquieto y muchas veces porque no escucha bien. Y la causa es la alenoides. Hay que tratar de limpiar las alenoides, evaluar ese oído y eso se corrige. Es más pequeñito porque tiene 4 años. El tratamiento quirúrgico, digamos, si es que amerita, si es que las alenoides están de mucho volumen, hay que circuarlas. Muy bien. ¿Vamos con más consultas en las redes? Vamos con la de Verónica, pero yo no la veo. A ver, ¿dónde está? Aquí. Buenos días. ¿Cuándo se debe, a ver, ¿cuándo debe preocuparse una persona? A ver, vamos a empezar de nuevo. ¿Cuándo debe una persona con alergia empezar a preocuparse? Si los síntomas son intensos, probablemente sí. Ahora, ¿qué cosas son síntomas intensos? Hace un rato te mencionaba si eso ya afecta a mi vida diaria. Esos son síntomas intensos. Si afecta a mi vida laboral, mi relación con las demás personas, mi familia, mi aprendizaje, etc. Y ahí sí, probablemente me deba preocupar y mucho. Pero eso no significa que no debo tratar mi alergia. En general, tanto la leve o la severa deben ser tratadas ambas. Temprano me olvidaba mencionarte que entre otras medidas preventivas, nosotros, aquellos que le hacemos supritex, por ejemplo, y la prueba de alergia, y encontramos que es alérgico al perro o alérgico al gato, hay que evitarlo. Y otra forma que también hacemos es quitar, por ejemplo, muebles de tela, no tener persianas, alfombras, tratar de usar ropa que no atrape polvo. Por ejemplo, la ropa de polar, le pedimos que la laven mucho porque atrapa bastante polvo, o la de lana. Las mantas, que no la usen. y hacemos también el uso de aspiradoras que terminan en un depósito de agua. Porque las normales entran por aquí y otro poco va saliendo por el otro lado. Ay, no, no nos iba a eso, doctor. Sí, entonces las de agua son increíbles porque termina el depósito de agua y ahí donde tú ves sucio, perdón, tú ves limpiecito, después vas y sacas agua sucia. Y bueno, ahí tiene pelos y un epitelio y una serie de cosas. Y con el escudo creo que peor en que uso. No, tampoco te creo. Como bien dice el doctor, los síntomas de alergia hay que tratarlos, creo yo, desde el primer momento porque eso luego progresa. La renitis puede ir empeorando, eso puede luego caminar a la parte bronquial a lo que es el asma. Entonces habría que darle un tratamiento, pues no, tal vez desde el primer momento para evitar la progresión. Vamos con más consultas. Ángela dice, ¿qué institución es donde me puedo hacer esa prueba de la alergia? Soy asmática y la alergia me ataca espantosamente. O a dónde debe ir, mejor de hecho. Pues normalmente las pruebas de alergia debería hacerlas el médico especialista en alergia, no el alergólogo. Hay varios centros en Lima, no sabría, bueno, qué te decía. ¿Algún especial? Tiene para elegir. Tiene para elegir, sí. No le puedo dar el mío. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿podría ir a un hospital tranquilamente a que le hagan esta prueba? Depende. Depende. No todos tienen. No todos los hospitales tienen servicio de alergia. ¿En su hospital, doctor? En el hospital sobre el carece del consultorio de alergia. Nosotros trabajamos directamente con nuestros pacientes o referidos a la almenara o bien a revaliante. Claro. A revaliante, sobre todo a los niños y los adultos están pasando a la almenara. Muy bien. Por ejemplo. A ver, ¿vamos con más consultas? ¿Tenemos más consultas? O ya no. A ver. Dani, por favor. Ahí está. Una mega consulta es esta. A ver, dice Carolina, llamó desde Surco. Su primer hijo de dos años y nueve meses, cuando tenía cuatro meses, tuvo bronquitis y empezó a tener alergias. Todos estornudos y actualmente usa inhaladores. ¿Hasta cuándo tendrá que usarlos y hasta cuándo padecerá de esto? Ok. En niños es un poco complejo el tema. Supongo que lo que está intentando decir es que tiene rinitis y asma. En niños no necesariamente todo paciente que es silva es asmático. Hay que esperar la evolución, hay que hacerle todo un seguimiento y eso debe hacerse con un médico. No debemos estar cambiando de médico constantemente porque ese mirar y conocer al niño lo tiene que hacer una misma persona. y si ya el niño es asmático el tratamiento de asma inicialmente es importante y luego vamos bajando, bajando, cada tres meses se evalúa al paciente y se va viendo la forma de disminuir las dosis del inhalador siempre y cuando esté estable. Eso puede llegar a algún momento en que al paciente le quitemos el inhalador por largas temporadas y hasta incluso para siempre pero no siempre es así. No todo el mundo puede llegar a quedarse sin su tratamiento. Recordemos que la enfermedad es algo crónico. Ahora, hay un tema adicional. Los niños se sabe que hay un 15% de asmáticos que al llegar a la adolescencia espontáneamente se curan. Desaparece. Eso se sabe y es algo real pero bueno ese niño estará en ese 15% nadie lo sabe solamente hay que esperar pero sí hay que evitar exposiciones e incluso si fuera necesario someterlo a inmunoterapia porque puede ayudar en ese proceso en el cual el cuerpo comienza a olvidarse de esta alergia. Muy bien y tiene más consultas porque dice que su hija su segunda hija de 5 años toma leche en las noches y le dan ataques de tos y no para de vomitar. Le hicieron exámenes de alergias también de sangre y dice que salió todo negativo. ¿Qué podría deberse eso? En los niños la tos puede ser asociada al problema alérgico también porque muchas veces se asocia a la faringitis puede ser un tipo de patología y la otra que habría que descartar es el problema de reflujo. El reflujo muchas veces tiene cierta frecuencia en los niños y habría que ampliar los estudios para poder determinar cuál es la causa por qué está rechazando la leche. Recordemos que la leche es un líquido muy espeso que quizás también esté ocasionando esa sensación del vómito o la intolerancia a parte de la niña nomás. Hay niños que saben fingir muy bien que nos pueden sorprender. Muy bien y ya vamos con la última. Lourdes del Callao tiene alergia y asma no siente olores ni sabores. Tiene 66 años y hace 4 años que padece de esto. Realmente es algo serio y probablemente tenga muchas más cosas que tan solo su alergia. Quizás tenga pólipos, quizás tenga una alergia que ha tenido por mucho tiempo y a ella le pareció algo normal y no sean 4 años. Llegar a no oler y a que haya perdido la sensibilidad, el gusto no habla de algo que sucedió hace unos cuantos meses. El 5% de pacientes con alergia llegan a ser problemas de anósfera, dificultades para respirar, para percibir olores. A esos pacientes se les trata de hacer un u otro tratamiento pero muchas veces fracasamos en el camino. Lo que se les hace es que se vayan adaptando poco a poco a coger por decir el café y a repetir mentalmente café, 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 café para que vaya a ser una recrabación. Hacer esto con los alimentos más conocidos y que tengan los olores más fuertes para ver si se recupera un poquito la memoria. Pero no hay un tratamiento específico. Muy bien, doctor. Yo creo que lo primero que tendría que hacer es realmente pasar por una evaluación especializada porque muchos pacientes piensan que son alérgicos y realmente no lo son. Entonces están con esa mentalidad. Tienen que pasar evaluación especializada, realizarse pruebas y eso es lo que le va a descartar si realmente es alérgico o no. Ahora, la gran mayoría de pacientes alérgicos no suelen asociarlo a la pérdida del olfato y el sabor. Bueno, por eso le digo había otras cosas que investigar también ahí. Perfecto, muy bien. Que sí, que ya nos vamos a la pausa para que dejar terminar a los doctores que están dando su explicación. Ya se viene el SAMU, así que no se muevan. El doctor Carlos Malpica, médico especialista en emergencias del SAMU, nos acompaña junto a Felipe y a Milagros porque vamos a aprender qué es lo que debemos y lo que no debemos hacer cuando nos quemamos. Para empezar, esto que estamos viendo aquí, es que vamos a hacer una ensalada, doctor. Ahora nos va a explicar usted si esto es correcto o incorrecto, utilizar tomate y pepino en las quemaduras. Buenos días, sí. El día de hoy vamos a hablar acerca de las quemaduras. Tenemos básicamente tres tipos. Las quemaduras primero de grado 1 o superficiales que son las clásicas que tenemos cuando vamos a la playa, por ejemplo, el eritema. Cuando nos da el sol. Las de segundo grado que son las quemaduras que generan la ampolla o flictena que son a veces las más frecuentes en la casa y las de tercer grado que generalmente son las más graves cuando ya se pierde prácticamente buena parte de la piel. Lo que vamos a hablar ahora son las quemaduras caseras, las quemaduras más frecuentes. Acá hemos hecho un maquillaje que está simulando una quemadura de segundo grado que la ampolla ya se reventó y lo primero es vamos a hablar de lo que no debemos hacer. Entonces, usamos generalmente cosas domésticas y lo que aplicamos vamos a cambiar de brazo para no... Usamos tomate, por ejemplo, porque el tomate es líquido, refresca. Eso sobre todo cuando nos vamos a la playa, ¿no? Nos quemamos por el sol. Sí, pero el tomate al final es una verdura que está en la tierra por más que la veamos de todas maneras es un elemento contaminante. O sea, algo que entonces no lo debemos hacer. Y una de las funciones de la piel es la protección. O sea, nos aísla de bacterias del medio ambiente. Entonces, ahí lo que estamos haciendo podemos tener un refresque momentáneamente pero estamos potencialmente contaminando esa herida. Entonces, no recomendamos el uso de tomate o pepino. La idea, el mensaje es no hagamos ensaladas en las quemaduras. Muy bien. ¿El aceite de oliva? En general, el aceite o la mantequilla, ¿no? El problema del aceite todavía es más severo porque el aceite se adhiere a la piel. Entonces, a veces tenemos niños pequeños que han tenido una quemadura, se le pone aceite y estamos generando un doble problema porque para poder hacer la curación de esa quemadura vamos a tener que retirar el aceite. Entonces, curar a un niño, por ejemplo, con una quemadura con aceite es más traumático porque hay que hacer una limpieza. A veces hay que incluso incluir, el paciente va a hacer la operación y hacer una limpieza quirúrgica porque se manejó mal inicialmente. El azúcar es lo mismo. Entonces, ni telas de araña ni ají. El elemento que tiene más capacidad de absorción de calor es el agua. La quemadura tiene dos momentos. Tiene un primer momento en el cual es la exposición a la fuente de calor que genera la quemadura pero luego la piel absorbe calor, absorbe energía calorífica, lo que le llamamos la profundización. Entonces, lo que vamos a tratar es evitar que esa quemadura profundice y el elemento que tenemos más cercano es el agua. Entonces, vamos a aplicar el agua, si digamos, la quemadura está en la mitad del brazo, vamos a aplicar el agua encima, no directamente sobre la quemadura porque la presión del agua va a generar dolor. Muy bien. Apliquemos el agua. Muchas veces llegan los pacientes de emergencia o uno llega a la casa y está el paciente con un envase y tiene la mano, por ejemplo, metida dentro del envase y lo que necesitamos es que el agua circule. Es que si retiramos la mano del agua nos arde, entonces por eso la tendremos a meter de nuevo. Pero no deberíamos hacerlo. Así es, la idea es aplicar el agua, que el agua discurra sobre la piel. ¿Y aplicar hielo? Eso también se ve muy a menudo. El problema del hielo es que también el hielo puede generar el efecto contrario, también puede producir quemaduras. Claro. Entonces, la ley de opuestos en el cuerpo humano no siempre funciona. Entonces, si tengo una quemadura, aplicar hielo puede producir también lesiones. El hielo, si se aplicase por otro motivo, no por una quemadura, tiene que ser con una protección, una tela, toalla, no directamente. Muy bien. Pero el hielo no es recomendable en quemaduras. Bueno, y como están viendo en la imagen, en este momento, el agua, como decía el doctor, no se debe aplicar a la misma altura de la quemadura, sino unos centímetros por encima, para que no caiga directamente. ¿Cuánto tiempo? Unos 10 o 15 minutos. Ah, bueno, un tiempo regular más o menos. Sí, unos 10 o 15 minutos es lo que hay que aplicar el agua de manera... Puede ser directamente en el caño, pero igual, la presión del agua del caño no es directamente sobre la quemadura, sino sobre. Y como decía usted, lo que interesa es que circule, ¿verdad? Así es. aprovechando la mayor exposición de superficie del agua y su poder de absorción de calor. Ahora, una vez que, por ejemplo, ya hemos aplicado el agua, ¿cuál sería el paso siguiente? Pues, si es una quemadura pequeña, no ponerle ningún elemento sobre lo que hemos conversado y lo que habría que ser en todo caso, el algodón no podemos usarlo porque el algodón tiene filamentos y los filamentos del algodón al final también contaminan. Lo ideal sería usar una gaza, una gaza estéril, limpia, que viene generalmente sellada. El algodón no porque los filamentos se van a ver sobre la quemadura. Y fíjense ustedes, a ver si pueden enfocar bien esto. Totalmente se ve, ¿no? Ahí está. Y sobre la gaza, en todo caso, la gaza podemos humedecerla un poco. En el caso que sean quemaduras más grandes, igual, no se recomienda retirar la ropa porque a veces retiramos la ropa y con ello retiramos también pedazos de piel. Igual en el caso del calzado o botas, ¿no? Mejor sería o esperamos que venga una ambulancia y no se asista o la otra es y si hay condiciones si es posible está cerca directamente a la emergencia de un hospital. Perfecto, muy bien. Entonces esos son los pasos que tendríamos que seguir, Nada de inventos, nada de verduras, nada de mantequilla, aceite, ni azúcar. Y si ponemos, por ejemplo, tampoco nada de algodón, una gaza. Así es, una gaza. Y lo más importante acudir inmediatamente a un centro. No puede ser valorada esa quemadura porque a veces se puede complicar. O llamar al 106. 106 también, el SAMU. Lo otro es tratar de que la atención médica sea lo más pronto posible. A veces llegamos después de 48 horas, 72 horas cuando esa herida ya se infectó. Las primeras horas, los minutos son muy importantes. Los primeros auxilios con agua a temperatura ambiente, los 10 o 15 minutos y luego la atención médica para valorar la profundidad de la quemadura y el tratamiento a seguir. Perfecto, muy bien. Doctor Carlos Malpica, como siempre, muchísimas gracias. Y cuando a uno le va a dar un calambre, ¿qué hacemos? Porque yo desde el programa estoy aquí con un dolor. Hay que hacer una contra contractura. Puede liberar un poco un masaje suave sobre el punto de contractura muscular. Porque el calambre al final es una contractura muscular. Claro. Y lo otro es hacer un movimiento contra, ¿no? Claro, porque por eso me ven que estoy que me muevo, me muevo y me muevo y que no soporto la pierna. Hasta resolver. Muy bien. Felipe, milagros, muchísimas gracias por la demostración también. Doctores, antes de irnos, las conclusiones a ver nuestro tema que eran las alergias. La principal forma de prevenir una crisis de alergia, una alergia desencadenada es evitar aquello que ya conocemos que nos hace daño, los ácaros, los pólenes, si tenemos algún animal identificado, libros, y acumular cosas en el cuarto, etc. Recordar que la alergia es una enfermedad crónica que no tiene curación, que lo ideal es ir lo más pronto posible a evitar el incremento de la sintomatología para que el paciente pueda estar más tranquilo. Perfecto. Y por último. Hacerse una buena evaluación, un diagnóstico correcto, y saber qué tratamientos específicos como la inmunoterapia, que sí puede llegar a ayudarnos mucho, llegar a una casi curación, pero que sí es viable. Perfecto. Muy bien. Doctores, muchísimas gracias por haber venido al programa y habernos explicado y sobre todo enseñarnos la prevención, que es lo más importante. Igualmente también al doctor Carlos Malpica, a Felipe y a Milagros por habernos enseñado qué es lo que debemos hacer cuando nos quemamos y qué es lo que no debemos hacer. Ya lo han visto, ha quedado clarísimo. Bien, mañana más Junta Médica, 9 en punto, ya lo sabe, tiene una cita. Se quedan con la programación de TV Perú. Chao. 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 Chao.